Yo nací en pleno Villacrespo, en esta populosa ciudad de Buenos Aires, cuando todavía el arroyo estaba sin entubar, como se decía entonces. Yo vivía a tres cuadras del arroyo, y tengo una anécdota muy graciosa. Mamá tenía una empleada española que me llevaba a dos lugares que a mí me apasionaban, cerca de la vía del tren para verlos pasar, y al arroyo Maldonado. Y ahí mismo, en la calle Loyola, donde yo vivía, el arroyo era cruzado por un puente. Mamá decía que yo no me podía acordar de ninguna manera de ese puente y del arroyo de Maldonado sin entubar, porque yo era muy chico, tendría dos años y medio o tres años, según los cálculos que ella hacía. Hace mucho tiempo, la municipalidad editaba unos libros sobre los distintos barrios y aspectos de la ciudad de Buenos Aires. Y yo estaba un día en el hall del San Martín, esperando por una función seguramente, y veo uno de esos libros que se llamaba Historia del Arroyo Maldonado. Por supuesto, lo compré de inmediato. Entonces, lo primero que uno hace es ojear las ilustraciones. Y de pronto me encuentro con una fotografía que dice, Puente de Madera, sobre el arroyo Maldonado, a la altura de la calle Loyola. No me quedé a ver la función. Me fui corriendo a ver a mamá, que vivía con mi hermana en Olivos. Entonces le digo, mamá, mira lo que yo te contaba. Entonces me miró, me dijo, pero vos no te podés acordar. ¿Conocer vos, tu hermana, tu mamá y mi papá? Sí, sí, pero yo tenía muchos tíos y tías de parte de mamá. No de parte de papá, que habían quedado todos en Italia. Y uno de ellos, mi tío Juan, Juan de Acunto, es el apellido de mi madre, había sido un bajo cantante bastante importante a principios del siglo. Cuando yo lo conocí, estaba retirado, pero era un hombre de carácter muy afable, con un gran sentido del humor. Y además que tenía un profundo cariño por mí y yo por él, por supuesto. Y él me inició en la ópera, pero yo no sabía eso, porque me contaba relatos muy graciosos y de pronto se detenía y cantaba un trozo de ópera que después yo supe que era de ópera. Y tengo este otro recuerdo, ¿no?, acerca de eso. Yo fui aprendiendo casi todo el repertorio italiano a partir de las enseñanzas de mi tío Juan. Papá escuchaba siempre los viernes a la noche la transmisión de la función de Gala del Colón. Estaba mi hermana, que era muy chica, como si la viera en este momento, estaba sentada en una silla de vino alta, que se rebatía una tabla que hacía de mesa. Yo enfrente de ella, papá y mamá. Por supuesto, la palabra de los chicos en aquella época estaba prohibida en la mesa. Cuando yo empecé a descubrir en la radio esas melodías y esos cantos que yo conocía porque mi tío me los había enseñado, empecé a musitarlos. Seguramente papá se dio cuenta desde el primer momento, pero seguramente empezó frente a sí mismo, digo, a él mismo, empezó a pensar si la disciplina era más importante que seguramente la satisfacción que yo le daba al saber que yo sabía esas canciones. Pero, como hacen todos los chicos, a medida que avanzaba el tiempo, yo ya fui cantando un poquito más alto. Y un día empecé a hacer las partes sinfónicas. Y entonces mi papá me detuvo y dijo, hijo querido, si querés cantar, cantar. Pero no me hagas orquesta también. Y con ese inicio, con ese acercamiento a la arte, ¿cómo llegaste al diario? Bueno, además tenía un primo hermano mío, hijo de mi tía Anita y de mi tío Onofrio, que es mi nombre en italiano. Un tío que llevaba ese nombre por su tío, que era mi abuelo. Este primo hermano mío era Alberto Rella, muchacho que era un actor, era un buen actor. Nunca creo que hizo un protagonista, pero siempre trabajó. Y a mí me llamaban mucho otro tío a verlo a él. Pero por otra parte, en mi casa, yo rapiñándole a mamá, sábanas, colchas, manteles, porque yo no concebía en aquella época el teatro sin telón. Entonces representaba, representaba, improvisaba. Y muchas veces la obligaba, diría yo, a mi hermanita a secundarme. Ahí fue como yo empecé a hacer teatro, digamos. Y tendría nueve, diez años, once años. Pero después tuve la fortuna de ingresar en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde hice mi bachillerato, y mi primer profesor de castellano fue, mágicamente, Arturo Jiménez Pastor, un autor de muchas obras, claro, de muchos años antes, cuando fue mi profesor, era un hombre que tendría entre 65 y 70 años. Pero, ya corriendo los años, me encuentro en tercero o cuarto año con el doctor Ángel J. Batisteza, que transforma el aula en un verdadero ámbito teatral, donde se gestan compañías rivales, donde surgen directores y críticos. Él también nos llevaba al teatro. Me acuerdo que yo vi a Rachel Veran en una función a la cual habíamos sido invitados por él. Bueno, de esas cosas del aula surgió un pequeño conjunto teatral que supongo yo, no puedo precisar la fecha, pero que entre las vacaciones del 42 al 43 hicimos nada menos que en familia de Florencio Sánchez, que yo, además de tener el tupé de dirigirla, hice el papel de Jorge, el padre, padre de una inconducta bastante manifiesta. Y me acuerdo que alquilamos el teatro Lasalle, utilería, atrecería, escenografía, todo, todo, por 90 pesos. Eso no me olvido jamás. No sé qué valor tendría el dinero en aquella época, pero esa fue la primera vez que yo pisé en serio un escenario. Un escenario de un teatro de veras, de un teatro no como los que yo había imaginado en casa. Por supuesto que a mí me seguían llevando mucho al teatro. Digo, antes inclusive de entrar al Buenos Aires. Me llevaban tanto a ver obras de prosa y verso como ópera. Además, no tenemos que olvidarnos que en aquella época hablo de los años entre 32, 33 y 38 y mucho antes, por supuesto, y por fortuna siguieron mucho después, en todos los barrios había excelentes teatros, hermosos teatros, que después se han convertido en los últimos tiempos en exposición de automóviles, exposición y venta de automóviles, como por lo menos durante un tiempo estuvo el teatro Sena de la Paternal. En la Paternal estaba el teatro Sena, estaba el teatro Florencio Parravicini y en todos los barrios había teatros muy importantes. Yo, inclusive como actor, llegué a trabajar en el Electra de Vicente López, en el Fénix de Flores, en el Poirredón de Flores, eran todos teatros donde recalaban las compañías del centro antes de comenzar sus giras por el interior, antes de empezar a hacer lo que se llamaba el bosque. entonces la gente humilde, de clase media, de clase media baja, iba habitualmente al teatro, iba mucho al teatro, mucho más que al cine, hablo de aquella época. ¿Cuándo saliste del Nacional Buenos Aires? Bueno, cuando salí del Nacional Buenos Aires, según mi padre, yo tendría que haber seguido la carrera de ingeniería, porque él era constructor y quería compartir conmigo el cartel de las obras, de las obras de construcción. Entonces, el primer disgusto que le di fue decirle que entraba en arquitectura, porque para los constructores de antes los arquitectos eran bohemios, los tipos que plantaban el edificio eran los ingenieros. Bueno, pero hice un año, un año bien aprovechado, recuerdo que con mi gran amigo el arquitecto Anselmo Barbieri y después profesor de la facultad y que construyó el Teatro de los Independientes, sobre el cual después vamos a hablar seguramente, hicimos los apuntes de geometría descriptiva que se usaron durante décadas en la facultad y yo hice todos los dibujos de los apuntes, pero no rendí la materia, no rendí ninguna materia y un día me atreví a decirle a papá que yo ya estaba haciendo teatro desde hacía bastante tiempo en los teatros independientes de aquella época y que yo quería dejar la carrera. Fue realmente un golpe muy duro para mi viejo. ¿Cuáles eran los teatros independientes de la época? Bueno, de esa época, ¿no? bueno, yo te digo, Teatro del Pueblo que nace en noviembre del 30, que ya es un teatro prestigioso en la época de la cual estoy hablando. El otro muy prestigioso de la época es el Juan B. Justo. Y después empiezan a surgir los otros teatros. yo estaba en un teatro que no tenía local propio. Era tinglado libre teatro que dirigían José Armando Cosentino, Juan Carlos Guerra y Aurelio Ferretti, un autor después famoso, ¿no es cierto? Que era el director artístico Ferretti. yo ahí entré y creo que en noviembre del año 44 estrené una obra de Armando Cosentino, La disputa del fruto. Yo era un muchacho, hacía como siempre papeles genéricos, papeles característicos. Nunca hice gananes, nunca hice gananes en mi vida. Después, no, con Tinglado libre teatro en el año 45 hicimos un estreno que tuvo mucha repercusión, sobre todo por la época política que se vivía, era El Gigante Amapolas, de Juan Bautista Alverdi. Ahí hacía yo el papel de mayor mentirola. Y voy a contar otra pequeña anécdota. Cuando salgo de hacer el trabajo, hay una pareja de gente de unos 30 años, yo tendría aproximadamente un poco menos de 20, me dice, lo estábamos esperando para saludarlo. Bueno, le agradezco infinitamente, usted ha hecho un gran trabajo en el mayor mentirona. Le vuelvo a agradecer y no me atrevo a preguntarle quién es. Y al día siguiente, Armando Cosentino, que había estado participando desde lejos de esta entrevista, de esta conversación, dice, ¿sabes con quién hablaste? No, no sé, no sé, con Luis Ordaz. Luis Ordaz es un hombre muy estudioso del teatro argentino y un gran investigador. Y en la segunda edición del teatro en el río de la plata, de la cual es autor Luis Ordaz, en una nota al pie de página menciona mi trabajo en el mayor mentirola. Lo digo porque es un recuerdo imborrable para mí. ¿Y cómo es o no crees que pasas por esa calle San Martín, así Córdoba? Bueno, te digo, te digo, antes de esto dirigí una temporada, antes de esto que te voy a contar, en el Teatro Libre Florencio Sánchez, que estaba en Humberto Primo y Loria. Y allí hicimos un enemigo del pueblo. Recuerdo las palicias que recibimos cuando pegábamos los carteles que decían un enemigo del pueblo. Y la gente le asignaba una referencia política que, por supuesto, tenía y no tenía. Tenía, nosotros, como viejos militantes del socialismo, pero no tenía una cosa de significación política como muy bien se sabe, sino que Ibsen había tratado una cuestión social de una manera muy especial y muy profunda. Yo estuve un año y después quedó al frente de este teatro Rubén Pelle y su esposa Marita Batalla, que hicieron temporadas y temporadas inmemorables e inolvidables, que son sobre el teatro argentino, el Sainé, te rescató a los autores de principios de siglo. Bueno, ahora te vuelvo al otro relato. todos los que trabajábamos en los teatros independientes teníamos una segunda ocupación, que era poder llevar el pan a la casa, ¿no es cierto? Yo trabajaba en esa época en la editorial Abril, que tenía su sede en Alem y Paraguay. Y todas las mañanas, invariablemente, con un gran amigo, lamentablemente fallecido, gran periodista, José Pichel, íbamos a tomar café a un pequeño café de la calle Córdoba que se llamaba La Scala. Pero parece que el día anterior habíamos tenido un entredicho y decidimos ir a tomar café a una confitería muy bienuda que estaba en las actuales Galerías Pacífico, ¿no? Cuando era, digamos, todavía la reminiscencia del viejo edificio del Bon Marché. al pasar Córdoba, digamos, caminando con sentido hacia Viamonte, yo veo por unos ventanucos un subsuelo donde había una construcción que tenía algo de escenográfico. Le dije a Pichel, mira, qué hermoso lugar para hacer un teatro y resulta que me dice él, pero vos tenés la locura del teatro y de los edificios teatrales, quédate tranquilo. Recién acabamos de fundar Los Independientes que era una escisión de Nuevo Teatro donde yo había estado intermitentemente entre los años 50 y el 52 dirigidos, dirigido el Nuevo Teatro por Pedro Aschini y Alejandro Aguero. Ese es un, bueno, es un capítulo aparte, digo, sigo hablando de Los Independientes. Bueno, le dije y lógicamente un grupo que no tiene un local donde trabajar no puede desarrollarse de buena manera. Por eso yo siempre miro y veo. Bueno, todo lo que hice durante ese día para averiguar de quién era el local, el local era del entonces Ferrocarril al Pacífico, donde tenía en los pisos superiores la escribanía del ferrocarril y abajo un gran subsuelo del cual yo había visto solamente una parte. Me dijeron a quién tenía que ver, fui a ver a un señor Dodds, me dijo que estaban en pleito. Bueno, te cuento rápidamente que logramos alquilarlo pagando una suma indemnizatoria que era mucho dinero para nosotros a los viejos locatarios y bueno, y ahí edificamos lo que hoy es el actual Teatro Pairo, nombre que le pusimos nosotros antes de ceder, de cedérselo al grupo de Jaimito Kogan. Bueno, ahí con la asistencia profesional del arquitecto Anselmo Barbieri que me dijo con qué dinero contaba para hacer el teatro y yo le dije que tenía ahorrado dos mil pesos. Muchos años después me dijo que él no se atrevió a decirme en ese momento que con eso ni podíamos hacer la losa del hall de entrada y empezamos a trabajar. Mis tíos me dieron dinero después empezamos el edificio lo edificamos lo hicimos lo levantamos los propios componentes de la compañía teatral. Fue el primer teatro edificado por sus propios miembros por un grupo de actores bajo la dirección de Anselmo Barbieri del arquitecto Anselmo Barbieri y con la dirección escenotécnica del inolvidable Saulo Benavente. Bueno, allí yo estuve 16 años. ¿Con qué obra inauguraron? Con una obra de Romain Roland 14 de julio que tenía una cantidad enorme de personajes había que darle cabida a todos los integrantes del elenco porque ahí levantábamos paredes después tuvimos que empezar a hacernos cargo de la limpieza del teatro atender la boletería y lo hacíamos todos nosotros todo ese enorme trabajo que tiene un teatro estaba a cargo no solo en nuestro teatro en todos los teatros independientes a cargo de sus propios integrantes pero a principios del 53 ya no teníamos de dónde sacar más dinero habíamos vendido con antelación las futuras plateas habíamos vendido todo lo que se podía vender en nombre del teatro habíamos hecho una serie de conferencias por las que cobramos una pequeña entrada y no servía no servía no alcanzaba el dinero y un día un domingo que fui a visitar a mis viejos yo tenía entonces mi primera hija tendría uno o dos años tres años quizás llevamos todos los domingos a comer con mi primera mujer mi hija y yo a lo de mis viejos y mamá me dijo yo te veo muy preocupado vos vos eras un tipo que traías acá alegría chistes contabas cuentos ahora venís te sentás en un sillón silencioso ¿qué te pasa? es ese teatro que te tiene mal el teatro que estás construyendo ¿no? mamá mira no es que me tenga mal estoy preocupado por el teatro entre papá y mamá había un verdadero código de miradas y seguramente ella le mandó un mensaje donde decía si podíamos si ellos podían ayudarme en algo papá le dijo vos sabés que yo no tengo nada vivían de una pequeña es decir de sendas pequeñas jubilaciones no tenían nada más que esa casa y mamá que durante todos mis primeros años le había dicho a papá construí la casa construí la casa que cuando uno tiene el techo para comer se saca de cualquier parte esa vieja le dijo a papá si se podía hipotecar la casa yo me conmueve mucho con este recuerdo porque es de una generosidad sin límites hicimos una primera hipoteca por 100 mil pesos y una segunda hipoteca por 50 mil pesos en total 150 mil pesos que no pudimos levantar lo que si pagábamos religiosamente los servicios hipotecarios pero no podíamos levantar la hipoteca era una suma inalcanzable para nosotros además el teatro daba penas para mantenerse apenas apenas cuando se fundó en el año 58 el fondo nacional de las artes a mi se me ocurrió hacer un un pedido pero me aclararon que el fondo no prestaba y no presta lo sé tampoco presta porque yo he sido director del fondo nacional de las artes para pagar deudas da dinero para construir para arreglar para montar obras para bueno en todos los aspectos del arte pero no para pagar deudas entonces nosotros presentamos un magnífico programa y pedimos la subvención para esas obras y nos fue acordado y con ese dinero como les confesé muchísimos años después a mis compañeros de directorio nosotros logramos pagar la deuda de la hipoteca y levantar la hipoteca que fue como volver a respirar por lo menos por un tiempo por supuesto cumplimos al pie de la letra con el programa que habíamos hecho por el cual se nos había dado el dinero con sacrificio de toda índole pero la hipoteca pudo ser levantada y después seguimos luchando el teatro no había yo te diría un objetivo ideológico para nosotros lo importante era divulgar las obras del repertorio internacional y dar a conocer nuevos autores no es una casualidad que el primer estreno de Agustín Cusani fuera en los independientes en nuestro teatro de los independientes en el año 54 que fue un éxito rotundo también estrenamos el mesito diez mil pesos de de Enrique Silbersted estrenamos la primera obra de Abelardo Castillo el otro Judas que justamente en el año 61 fecha del estreno la obra se daba con enterrar a los muertos de Irwin Shaw sufrimos un ataque vandálico de las hordas nacionalistas nos atacaron a tiros cuando hicimos la primera reunión que fue esa misma noche la noche del ataque yo le dije a los compañeros que yo los eximía de la obligación de seguir haciendo la obra pero que si no podía reunir el conjunto yo la iba a leer todas las noches en el mismo horario que estaba en que se estaba haciendo en estos momentos por supuesto toda la compañía accedió y la obra se siguió dando hasta el momento que nosotros decidimos que bajara de cartel pero ojo contamos con la asistencia y la vigilancia durante todas las funciones de todos los compañeros de los teatros independientes me acuerdo siempre las palabras de Héctor Alterio dicen yo tengo una pistola pero no la sé manejar que estaba entonces en el nuevo teatro pero fue una actitud de solidaridad manifiesta expuesta conmovedora bueno ese tipo de solidaridad la tuvimos siempre en el teatro independiente porque yo recuerdo que me vino a buscar Aschini ya a muchos años de haber fundado los independientes porque se habían quedado sin un espectáculo en una en un espectáculo compuesto por tres obras y me pidió si yo podía volver a ser el oso con Alejandra y por supuesto que lo volví a hacer y con todo gusto y volvió a ser un gran éxito y ellos pudieron seguir manteniendo durante muchos meses ese espectáculo que se había interrumpido porque se fueron algunos actores que trabajaban en la obra que hubo que suplantar con el oso digo pero no cuento esto como un hecho de 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 generosidad personal sino que era la actitud natural de los teatros independientes que estaban agrupados en la Federación Argentina de Teatros Independientes y en la Unión Cooperadora de Teatros Independientes que siempre empezaban peleándose pero en definitiva siempre se ponían de acuerdo yo quisiera hacer una aclaración ¿empecé bien? Sí Ah, perdóname ahora Sí En realidad quisiera hacer una aclaración cuando hablé que no teníamos una ideología me refería a que no teníamos una ideología política la gente la gente progresista en general de izquierda pero no que respondiéramos a un partido determinado teníamos una ideología que tenía que ver con rescatar el mejor teatro del mundo y dar a conocer a los nuevos autores eso era fundamental para nosotros y así hicimos un repertorio enorme que yo tendría que leerlo para recordar que nos tiene pero hicimos mucho O'Neill empezamos a hacer Brecht y quería contar también una cosa antes de referirme a esto la generosidad que tuvieron algunos artistas con nosotros por ejemplo Spilimbergo nos regaló un hermoso cuadro que estuvo expuesto muchos años en el ingreso en uno de los laterales de la escalera de ingreso desde el hall hacia abajo y el escultor Horacio Juárez nos había regalado un busto de Romain Rolland que cuando tuvimos ese ataque del que hablé hace un rato fue destruido por estos vándalos entonces vino a verme el escultor vino a verme y me dijo querido Onofre no te hagas mala sangre yo te voy a hacer otro busto de Romain Rolland pero esta vez en lugar de ser de yeso te lo voy a hacer de cemento digo eran actitudes realmente generosas nosotros en un momento vendimos el cuadro de Spiningberg o al Fondo Nacional de las Artes que creo lo donó a un museo de Córdoba nosotros habíamos tenido en muchas oportunidades ofertas muy importantes de marchar extranjeros y yo dije si nosotros tenemos que separarnos de este cuadro por una necesidad imperiosa como sería elegir entre el cuadro y la continuidad no sé por cuánto tiempo de este teatro tendríamos que liquidar el cuadro y tuvimos la fortuna de que lo comprase el Fondo Nacional de las Artes y tengo una anécdota inolvidable también nosotros llevamos a mano el cuadro dos o tres compañeros hasta la sede del fondo y al caer la tarde me dice un compañero quiere verlo una señora actriz que me dice que es directora del Fondo Nacional de las Artes se refería a vas a tener que cortar acá porque es un papelón sino bueno espera un segundito no pero oíme la canosa ahora que es tan hermosa pero ¿cómo se va? no no puede ser porque tiene igual ¿eh? ¿eh? China no 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 pero estoy en el no estoy en la calle del Teatro Presidente Alvear que no no Delia Garcés perdón entonces retomo ¿desde dónde? decido me vi una este el día que entregamos nosotros el cuadro que por supuesto llevamos a mano cuatro o cinco compañeros del teatro a cada la tarde viene un compañero y me dice este Lovero lo quiere ver la señora Delia Garcés Delia Garcés era directora del Fondo Nacional de las Artes y junto con Edmundo Guibur que también era director lograron que nos compraran la obra porque había cierta resistencia para esa compra entonces se me acercó me abrazó y me dijo Lovero he venido a darle el pésame porque sé que para usted desprenderse del cuadro de Spillingbergo es como haberse amputado un brazo qué actitud realmente generosa de parte de Delia que es uno de los rasgos su generosidad es uno de los rasgos sobresalientes de su personalidad tan importante como mujer y como actriz este movimiento del teatro independiente que vos recitara conocer la obra de San Jero donde se conoció Gregg donde se hizo mucho autores nuevos Marcella Anderson de los que me acuerdo pero muchísimas pero qué pasaba en el otro teatro eso es lo que hay que aclarar el que nosotros llamábamos desdeñosamente teatro comercial en general no se ocupaba de este repertorio y claro que teníamos porque de pronto nos dicen pero ustedes se olvidan por ejemplo de Armando Dillépolo cómo nos vamos a olvidar de Armando Dillépolo pero Armando Dillépolo yo creo que sufría tanto como nosotros por la imposibilidad de dar sus obras había un teatro en general que se preocupaba de la taquilla había capos cómicos a los cuales la gente seguía encabezaban repartos importantes en el que nosotros llamábamos insisto con cierto desde en el teatro comercial entonces nosotros cubríamos ese vacío ¿qué autor nuevo de los últimos cincuenta y pico de años estrenó en el teatro comercial de aquella época? nadie Gorostiza estrena el puente creo que en el año 48 o 49 49 49 en la máscara que es entonces otro teatro muy importante y del cual se van a desprender aquí en Irabuero para fundar un nuevo teatro y surge una playa de autores muy muy importantes ahora yo diría célebres que surgen de la fila del teatro independiente cosa que de alguna manera trata de rescatar ahora teatro del pueblo con la fundación somiliana y con muchos autores importantes que la sostienen entre otros Gorostiza Tito Cosa Pais en fin pero en aquella época la única posibilidad de estrenar era estrenar en un teatro independiente y así estrenaron los autores de toda una época del teatro argentino ahora los actores por ejemplo los actores de tu generación ¿encontraban espacio en el teatro comercial? ¿o en el teatro oficial? bueno el teatro oficial en aquella época funcionaba la comedia nacional en el Cervantes con actores importantes pero actores digamos más prestigiosos que los del llamado teatro comercial creo que yo podría rescatar hoy con una visión distinta a hombres como Arata o como Sandrini que eran evidentemente grandes actores y que no en vano contaban con un público realmente adherido a ellos en aquel momento nuestra actitud era de defend pero yo muchas veces he propiciado la revisión de esa forma de pensar acerca de ciertos actores y de ciertas compañías de teatro y además insisto con nombrar a Eichelbaum con nombrar a Armando Di Gépolo con nombrar a Felipe Novoa no necesito nombrar a más gente de esa época que tiene que es riquísima en autores y que yo creo debiera revisarse en los teatros oficiales sobre todo ese repertorio pero no el de las obras que se dan siempre porque son las más populares o las más conocidas hay que hay que buscar entre los autores menos difundidos y las obras menos conocidas de los autores más difundidos yo creo que es una obligación del teatro estatal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires acercarse a ese repertorio que es muy rico y que va a ser muy importante para una generación que lo desconoce en absoluto pero en absoluto yo me doy cuenta por los compañeros más jóvenes que integran el reparto de Locos de Verano donde de Gregorio de la Ferrer donde yo estoy trabajando en este momento tengo que decir la fecha de alguna manera para que se ubique en la historia este audiovisual estoy hablando en el mes de junio de 1999 bueno muchos compañeros con muy buenas actitudes con formación importante formación académica importante bueno desconocen autores y obras de toda una época del teatro argentino y creo que eso es importante tenerlo en cuenta mi gran amor es el teatro mi gran amor es el teatro yo he hecho cine televisión mucha radio la televisión especialmente me estresa un poco el cine me gusta mucho más la radio yo también he hecho mucho teatro por radio teatro por radio pero claro yo soy lo que tendría que llamarse un hombre de teatro en todos los aspectos he sido y soy un gremialista entregado de corazón y solidariamente a mis compañeros actores he ejercido casi todos los cargos en la asociación argentina de actores y entre el año 84 y el 88 fui presidente de la asociación la asociación es una institución muy importante porque nos cobija y nos protege desde el punto de vista gremial y mutualmente también cuida y preserva nuestra salud ahora con la obra social de actores la OSA que si bien es una institución estatutariamente independiente de la asociación la unen lazos recíprocos muy 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 intensos nosotros contamos con un servicio médico de primer orden con sanatorios importantes con servicios especializados de muy buena calidad eso hay que también tenerlo en cuenta y y la defensa gremial del actor la ha ejercido siempre la asociación con una decisión inclaudicable inclaudicable lo lo reitero y y en todas sus épocas ha conseguido ubicar al actor dentro del marco de dignidad que le corresponde por eso lo señalo bueno porque hasta hace muy poco tiempo no había ninguna ley que protegiera especialmente al teatro la ley nacional de teatro fue un punto de partida importante para para impulsar muchos movimientos a muchos grupos muchas compañías y sobre todo al teatro del interior del país porque hay un gran movimiento teatral en el interior del país y eso tiene que ser atendido es cierto que los presupuestos han sido recortados pero ahora hay una entidad hay una institución a la cual recurrir antes el único que daba préstamos para llevar adelante hechos teatrales era el fondo nacional de las artes hay que también reconocerlo lo hizo siempre lo hizo con gran generosidad y muchos emprendimientos se pudieron llevar a cabo pudieron cristalizarse en merced a la ayuda del fondo nacional de las artes pero la ley nacional de teatro es muy importante como creo que es muy importante la ley de teatro de la ciudad de buenos aires tan controvertida en estos momentos y sobre la cual no quiero sobre esa controversia por el momento no quiero abrir juicio quiero volver a a lo que era el teatro independiente de mi época estoy hablando de los años 50 al 70 aproximadamente por ejemplo en el año 57 en los independientes estrenó la ópera de dos centavos que era una obra musical con muchos cantables no era una obra de teatro con música incidental era una obra con escenas de canto completas con coro con solistas y tuvo una formidable repercusión la obra que yo dirigí bueno en el reparto de la gente todavía muy vigente está Aire Padilla estaba Aire Padilla estaba Walter Santana Ana María Casó y algunos inolvidables actores como Herrera Enrique Herrera que hacía el maqui o ya fallecido y querido secretario general del teatro de los independientes que era Martín Romain Bueno fue un éxito de público notable la ópera de dos centavos pero era realmente un emprendimiento que tenía que ver con nuestro espíritu de lucha Muchos años después nos pasó algo muy semejante hablo del año 64 con Galileo Galilei que nosotros estrenamos en una apuesta en escena que hicimos en forma conjunta el director Rosarino Carlos L. Serrano y yo y que él dirigió es decir la apuesta era de los dos pero él fue el director ejecutivo de Galileo y ese Galileo reunió a unas 60 personas porque el reparto era más de 100 personajes y no teníamos un centavo así que tuvimos que acudir a nuestra imaginación cuando yo hablé con Breyer que fue el autor de la escenografía y el vestuario me dijo pero Roberto son ciento y pico de traje bueno ya vamos a hablar con alguien y me acuerdo de un señor Adolfo que era el titular de la entonces sastrería teatral que creo que se llamaba Buenos Aires o a lo mejor me equivoco con una sastrería actual que se llama Buenos Aires pero el titular de esa sastrería hizo un pacto conmigo nosotros le dábamos el material él se encargaba de confeccionar ese más de centenar más de centenar de traje porque había cambios etcétera y nosotros se lo alquilábamos durante el tiempo que durasen las representaciones y después se lo devolvíamos se lo devolvíamos y quedaba como propiedad de su sastrería era una cosa un pacto de locura pero este señor era muy generoso por eso lo recuerdo y el hermoso vestuario de Gastón Breyer se hizo merced a esta disposición generosa del dueño de esta sastrería de la primera época del teatro eran los directores de los teatros yo dicté muchos años distintos cursos en los independientes porque había que formarlos en expresión corporal en en la utilización del aparato de fonación en 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 danza en historia del teatro en en interpretación y además en aquella época hablo época salvo en aquella época salvo algunas excepciones que habían cruzado el conservatorio los los directores de los distintos teatros eran los maestros en general dictaban las distintas materias imprescindibles para para llevar adelante el oficio del actor expresión corporal elocución interpretación etcétera etcétera además había muy poca bibliografía en castellano muy poca bibliografía así que hurgábamos en una vieja librería que se llamaba Barna los libros que llegaban y había otra también que recibía mucho material francés que estaba en la calle de Viamonte a la vuelta del teatro que se llamaba Pigmalión y bueno entonces traducíamos una obra excepcional a ese respecto la hizo con sus cuadernos de arte dramático el teatro Fraimocho una colección notable eso pero digo fundamentalmente nosotros íbamos hurgando el aprendizaje yo soy un autodidacto yo aprendí viendo caminando el escenario con todas las dificultades con todos los tropiezos con todas las cosas difíciles que tienen los descubrimientos entonces los que sabíamos un poco más íbamos transmitiendo a los muchachos que ingresaban y que empezaban a trabajar y además teníamos también la colaboración de maestras coreógrafas de gente de música maestros de la voz toda gente muy generosa porque en aquella época los alumnos no pagaban eran alumnos claro tenían que estar dispuestos a hacer todo lo que necesitaba el teatro limpiar los baños barrer el escenario atender la boletería etcétera 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 con una disciplina absoluta a las clases generales de teatro para ir formándolos por ciento yo recuerdo este respecto por ejemplo una vieja anécdota un gran actor francés contemporáneo de la revolución francesa de antes y después contemporáneo que es Talma o Talmá dice que él no se daba cuenta como actores mediocres podían recitar los alejandrinos con la facilidad que lo hacían algunos de ellos y el que tenía una formación seria que se había preocupado casi científicamente de aprender el oficio de actor se ahogaba entonces parece que eran muy egoístas los viejos actores entonces no le decían nada y un día se fue entre cajas entre cajas a ver y se dio cuenta que respiraban en las vocales abiertas inspiraban tomaban aire entonces podían terminar el verso eso digo yo siempre lo recuerdo como una anécdota que digo cómo tiene que ver el mirar el aprender el observar para el actor aún con los con aquellos de formación seria de formación escolástica importante me acuerdo de una anécdota que contaba don Raúl del Ángel un viejo actor nacido en la Argentina pero formado en Alemania y que regresó al país cuando Hitler accedió al poder porque él era actor de la compañía de Max Reinhardt entonces él me miraba porque hacía algunos recitales en nuestro teatro la Biblia hacía acompañado en piano por su mujer que tocaba Bach y hacía el testamento de Beethoven con su castellano todavía con dejo de alemán pero que era conmovedor y entonces me contaba que Reinhardt cuando hacía una obra importante daba a dos actores los primeros papeles y cuando puso un mercader de Venecia le dio el Shiloh a Alejandro Moisi y a él él claro tenía una admiración muy grande por Moisi y entonces lo seguía en los ensayos lo escuchaba atentamente y el día del ensayo general ve que él se pone muy poco maquillaje y entonces don Raúl nuestro querido Raúl del Ángel le dice ¿por qué no no te haces con aquilón era una pasta especial una jiva en la nariz para acentuar el rasgo semítico entonces él me miró y me contestó a través del espejo porque estábamos en su camarín contaba del ángel dice vete entre cajas y mírame por supuesto yo lo seguía en cada momento y cuando empezó ese célebre monólogo donde dice acaso los judíos no tenemos la misma sangre que los cristianos acaso el espíritu nuestro es distinto al de los gentiles y dice todo ese tipo y esas cosas y esas diferencias la nariz le crecía y es verdad es verdad yo creo que la nariz nos crece cuando nos adentramos en un personaje cuando lo estudiamos cuando llegamos a a poseerlo a introducirlo en nuestra sangre a mezclarlo con nosotros mismos ahí yo creo que nos crece la nariz bueno no he hecho muchos personajes digo he hecho muchos personajes pero claro yo te digo que yo te podría decir por ejemplo bueno me gustaría ser Ray Lian por ejemplo pero siempre me gusta hacer lo que estoy haciendo o lo que proyecto hacer porque lo estudio me entusiasmo empiezo a descubrirlo sufro sufro cotidianamente hasta que logro plasmarlo de alguna manera y cuando lo plasmo o supongo que lo he plasmado sigo sufriendo del mismo modo porque cada cada hay que entender que cada representación cada nueva función es un nuevo estreno porque teatro se realiza entre el público y los actores entre el público y el escenario y cada noche la platea se puebla de gente diferente entonces nosotros tenemos una respuesta distinta cada noche y no es que cambiemos el personaje de una a otra noche de una a otra función pero hay un porciento distinto muy chico muy pequeño pero que uno lo advierte cada noche de acuerdo con la respuesta casi siempre silenciosa del público a veces bueno aplauden o hacen un comentario pero casi siempre silenciosa hay una devolución muy importante y que el actor nunca puede terminar de agradecer una devolución enorme de parte del público ¿qué pasa con el actor? ¿cómo se arregla al actor que tiene que trabajar en otra casa para llevar el sustento a su casa y a la noche todas las noches se desayá a hacer conciencia? querida el teatro está por encima de cualquier tipo de preocupación yo en este momento tengo la suerte de poder vivir de mi profesión hay otros compañeros que viven de su profesión pero que hacen por ejemplo televisión o cine y teatro yo en este momento estoy haciendo teatro solamente pero me levanto todas las mañanas a las seis y media de la mañana para llevar a mi pequeña hija de ocho años al colegio yo no siento ni cansancio ni agobio nada el escenario me devuelve si las he perdido mis fuerzas si no tengo entusiasmo me entusiasma estoy seguro que siempre salgo del teatro mucho más pletórico y contento de cuando he entrado ¿aún en aquellas épocas donde vos tenías que trabajar durante todo el día? sí aún en aquellas épocas donde tenía que trabajar durante todo el día porque ese era el pan de mi casa el pan de mi familia el sustento cotidiano lo otro era lo que suponía mi posibilidad creativa lo que me permitía esplayarme dar rienda suelta a mis sentimientos acomodarme al alma de un personaje entonces no existe para mí el cansancio o el agobio en el escenario salvo que esté dispuesto sí por el personaje por la necesidad del personaje pero si no yo estoy siempre dispuesto a trabajar no me importaría hacer dos funciones en un día de la misma obra ¿hay algo que has hecho en toda tu carrera que has lamentado haber hecho y hago artísticamente ¿no? yo ¿una vez te equivocaste el primero? y seguramente sí pero por fortuna el hombre tiene la capacidad de olvidar y lo debo haber olvidado mis primeros años eran eran años seguramente muy muy desparejos y lo más digamos el recuerdo más terrorífico que tengo que muchas veces se ponen al día valga la paradoja en mis sueños es cuando tenía que actuar y dirigir porque yo actué y dirigí en obras como el mono velludo o como como que otra donde hacía un papel importante bueno el mono velludo era un papel muy importante la fuerza bruta de Steinbeck donde dirigía y actuaba porque siempre estaba pendiente de lo que pasaba a mi alrededor y de mi propio personaje yo es una experiencia que no quisiera volver a repetir nunca nunca porque eran los personajes eran personajes impresionantes grandes absorbentes como es el Lenny de la fuerza bruta o el Yang del mono velludo de O'Neill nosotros hemos hecho mucho O'Neill yo más como director que como intérprete de O'Neill de O'Neill de O'Neill de O'Neill de O'Neill digo que en los independientes se hizo mucho O'Neill yo dirigí varias obras de él pero no quiero olvidar dos trabajos memorables de una joven actriz Aidee Padilla y que fueron distinto y Ana Cristi y ya que hablo de memoria recuerdo que en el año 74 un grupo que integrábamos Virginia Lago Marta Gamm Héctor Llovine el Chango Vieira después se incorporó Walter Santana y algunos otros compañeros Marcos Rybovich que hacía la administración y muy bien fundamos el Teatro Popular de la Ciudad en el Teatro Popular de la Ciudad inauguramos en el Teatro Embassy de la calle Suipacha con un trabajo que yo preparé a las corridas porque era la única posibilidad de tener una sala en esos momentos y en 20 o 25 días hicimos algo que tuvo mucho éxito y que recorrió buena parte del país que era Bertolt Brecht en cámara eran cuatro actriles cuatro actores y lo que se llamaba el trío de cuatro que eran tres voces magníficas y una guitarra después edificamos otro teatro en la calle Corrientes y Mario Bravo el Teatro Popular de la Ciudad se instaló allí con una construcción hecha fundamentalmente en madera que nos regalaron en el puerto y que fuimos a buscar con el Chango Vieira cuando vio esos pilotes enormes él se estremeció y yo le pregunté ¿vos qué te creías que nos iban a dar machimbre? no querido esto después lo vamos a trabajar nosotros efectivamente hicimos un arreglo con un aserradero y transformamos esa madera de distintos tamaños en tablas y tablones de una pulgada y así hicimos todo el teatro popular de la ciudad ahí en corrientes y casi aquí en Amario Bravo y allí entrenamos un baña dirigido por el inolvidable Durán Roberto Durán inolvidable ciertamente maestro entrañable de actores hizo una bellísima puesta de Tío Baña que hacíamos bueno los titulares del grupo y habíamos invitado a Livia Fernán Livia Fernán a Carnaghi a Roberto Carnaghi y a otra compañera que es muy injusto que me olvide su nombre en este momento que es ¿cómo se llama? perdón que es Margar Alonso cuando uno tiene estas lagunas tienen que ver con el tiempo El olvido Margar Alonso Carnaghi y Livia Fernán fueron los actores invitados y el resto éramos los actores de del teatro popular de la ciudad los titulares ¿no? y estrenamos otra obra muy importante de Griselda Gámbaro Sucede lo que pasa por la cual le dieron el premio como mejor actriz a Virginia Lago quería recordar esto ¿no es cierto? ¿Hubo otro teatro después del teatro popular de la ciudad? así de ¿como estructura? no no ¿qué pasó con los independientes? ¿por qué cambió Pairó? ¿por qué se vendió? bueno no el nombre de Pairó lo cambió lo cambiamos los propios integrantes de los independientes porque después lo que hicimos la organización del teatro de los independientes terminó siendo una cooperativa de derecho una cooperativa de trabajo pero digo de derecho no una cooperativa accidental como la que se formó para hacer una obra una cooperativa que tenía sus autoridades hacia sus asambleas etcétera cuando nos dimos cuenta que no podíamos seguir por muchas razones fundamentalmente económicas y por el alejamiento de algunos compañeros la muerte de Martín Romain el secretario general que prácticamente coincidió con la muerte de mi padre y a mí me dejaron ambas muertes me dejaron muy apesadumbrado entonces la idea de vender el teatro era vender las acciones pero nosotros no queríamos venderle a cualquiera ese teatro y el grupo que encabezaba que encabezaba Jaime Cogan no fue lo suficientemente confiable como para entregarle el teatro a él a su mujer Felicia Jenny a otros compañeros del grupo ellos crearon el equipo Pairó pero el nombre Pairó ya se lo habíamos puesto nosotros el grupo la gente de Cogan recibió el teatro en pleno funcionamiento ni siquiera nadie se pidió los recortes periodísticos que estaban perfectamente archivados quedó una buena discoteca quedó una buena biblioteca grabadores todo 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 nadie tocó nada y eso siempre lo han reconocido los compañeros del equipo y los otros días me conmovió escuchar en un video a Felicia Jenny diciendo eso que yo le había entregado realmente el teatro en completo y perfecto funcionamiento entonces yo ya diría empecé a trabajar llamémosle profesionalmente y bueno prácticamente he vivido del teatro y de mi profesión he hecho televisión he hecho cine he hecho radio creo que lo dije ya antes pero he podido vivir desde entonces de mi oficio ¿es más fácil o más difícil o más difícil de la etapa profesional? no, no, no no se puede hablar de más o menos facilidad aquello era una entrega de lucha determinada y determinante con objetivos muy claros esto es preservar la dignidad de la tarea saber elegir de lo que te ofrecen lo que vos estimás que es lo mejor y mantener la misma conducta la misma estructura los mismos parámetros éticos que yo creo puedo decir he mantenido a lo largo de toda la vida de mi oficio así que a veces el trabajo escasea son meses más duros yo tengo la fortuna de contar con el premio Gregorio de la Ferrer que ahora se llama Trinidad Guevara que supone una pensión vitalicia de una cantidad no excesiva pero suficiente para poder mantener la actitud digna y tengo una jubilación muy baja que nada tiene que ver con la cantidad de aportes que yo he hecho a lo largo de mi vida nada lo único que me sirvieron fueron los años los años trabajados pero tengo una jubilación exigua no la mínima pero algo así como el doble de la mínima de cualquier manera con el premio y eso yo puedo esperar lo que pasa y lo que acusia mi ansiedad es la necesidad de ejercitar mi oficio no porque no necesite ganar el pan con mi profesión pero quiero decir que lo que no puedo soportar lo que me cuesta trabajo es no estar en el escenario no estar frente a una cámara si volvieras a nacer seriste no o es una asignatura no a mi no 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 a mi si yo hubiera tenido que elegir entre las cuerdas hubiera elegido la de barítono que es la que más me corresponde en algún momento estudié pero muy muy poco canto muy muy poco un par de meses porque después variaron mis condiciones económicas y y no podía pagarle a la maestra que con toda generosidad me dijo usted no deja porque no me puede pagar las clases no le mentí yo y es una de las pocas veces que mentí en mi vida pero me parecía no justo pero yo siempre hubiera elegido la carrera de actor me apasiona la ópera he dirigido mucho ópera bastante ópera pero cuando decidí no dirigir más que fue después de la puesta del tiempo en los conguay y salvo un par de excepciones que fue colaborar con Alejandra Buero en Santa Juana en Juana de Lorena de Masuel Anderson Juana de Lorena de Masuel Anderson y de hacer una última puesta en el Colón de Lysir Damore en el año 83 yo curé y vuelvo a curarlo frente a tantos testigos invisibles que quiero morirme pintándome la cara sirve muchísimas gracias sirve el material quieren que rehagamos a no lo digo no 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 Perfecto.